Buenas tardes, estoy junto a Mileni Saavedra, jugadora de fútbol del Club Veraguas City de Panamá. Hola Mileni, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Agradecida con ustedes por el espacio, por el tiempo. De verdad, gracias que hayan tomado en cuenta. No, te queremos agradecer nosotros con todo el equipo de Deportes 2021 por tu tiempo, por aceptar su entrevista y espero que te sientas muy cómoda y que te guste. Así es. Bueno Mileni, contanos, ¿cómo comenzaste a jugar al fútbol? Bueno, en verdad el fútbol es algo que me gusta desde pequeña. Digo yo que lo empecé a jugar como a los 12 años, 15 años y bueno, ya de ahí en adelante, todo fue práctica, prácticas. Empecé desde cero, desde cero. No sabía ni correr, de verdad. Y bueno, gracias a Dios se ha ido mejorando y estamos donde estamos. ¿Y practicaste otro deporte antes de fútbol o no? No, no, no. Siempre me gustó el fútbol y ya me quedé con eso. ¿Y qué deporte sentís que si no practicarías fútbol harías? Si no fueras fútbol, ¿qué deporte serías? Pienso yo que básquet, básquetbol. Me gusta. ¿Sería porque es también un deporte en equipo? ¿Sentís que eso es lo que por ahí te gusta del fútbol, que es un deporte en equipo? En equipo, rápido. ¿Y en qué posición jugaste? Juego volante, volante y también lateral. ¿Probaste alguna otra posición antes de esas dos o siempre? No, en verdad siempre he sido volante. La última temporada estuve jugando de lateral, me fue bien, aprendí bastante porque no sabía nada de esa posición, pero sí, se dio también. ¿Y en cuál de las dos te sentís más cómoda? Adelante, porque a mí me gusta correr mucho. No me gusta quedarme ahí, ahí. Yo sentía que en el lateral. Me tengo que quedar un poco porque estoy defendiendo, pero a mí me encanta correr. ¿Sentís que esa es tu habilidad dentro de la cancha? Y quizás no tenga otra en donde puedas flotar más, pero cuando dicen correr o eso ahí, sí. ¿Y algo que por ahí te cueste más, que sentís que debes mejorar? La, digo yo que más fuerza en los tiros, más fuerza. ¿Y cuántos días en la semana estás entrenando? Cinco días a la semana. ¿Están jugando algún torneo? Ahorita estamos en pretemporada. El torneo empieza el 30 de este mes, así que falta poquito. Y ya, bueno, antes de entrar a la pretemporada, ¿terminaron uno? Sí. A la apertura, ahora jugamos clausura. ¿Cómo les fue? Yo, digo yo que bien. Fue un equipo que, como somos veraguas, somos del interior. Siempre tratamos de empezar de cero, y ahí vamos con las muchachas, tratando de nosotras mismas, pues, salir adelante. No fue bien. ¿Y qué sentís que deben mejorar por ahí como equipo? Bueno, como equipo siento que debemos estar un poquito más unidas. A veces siento que algunas estamos un poco separadas, un grupito aquí, un grupito allá. Creo que tenemos que mejorar eso para entonces ponerlo en práctica dentro del campo. ¿Y algo en lo que se destaquen como equipo? Yo, mi persona. No, no, como equipo en general. ¿En qué se destacan? ¿Qué es la diferencia de otros equipos? Bueno, yo siento que nosotras somos muy humildes. A pesar del talento que posee cada una, veraguas es un equipo que tiene para dar y es bien humilde. Y contanos ahora si sufriste alguna lesión que te dejó por ahí afuera de las canchas o sin poder jugar un tiempo. No, con el favor de Dios, gracias a Dios, no he pasado ninguna lesión. Nada que pida, seguir practicando o jugando. Qué bueno que no hayas pasado por ese momento. Espero que no lo pases. Y estuve viendo que te convocaron para representar a tu país, ¿no es así? ¿Cómo te sentiste esa primera vez que te llamaron y te dijeron estás convocada? Supongo que muchas emociones. Contanos, contanos sobre eso. Sí, eso fue llanto. Porque era mi primera vez, mi primer llamado a una preselección. No era una preselección, un microciclo, no, que se hace primero. Pero para mí eso era, yo alcancé mucho con él. Nunca me habían llamado, se dio este llamado. Me sentí muy emocionada y muy agradecida con el profe también. No, no, no se pudo quedar, pero de verdad que con el favor de Dios volveremos y vamos a que... Y sentí que por ahí es eso lo que, es tu meta ahora, ser convocada. Bueno, fuiste preseleccionada. Sentí que ahora tu meta por ahí es ser convocada. Y si es esa, contanos, y si es otra también. Bueno, estoy practicando mucho, de verdad. Sí quisiera volver a hacer llamada, quisiera quedarme ahí en el equipo, representar a mi país, vestir la camiseta de mi Panamá. Claro, también con otras expectativas de que se pueda salir al extranjero algún día. No está de más claro, ¿no? Y esas son metas y son propósitos que quisiera llegar a cumplir algún día. Y ahora contanos sobre el año pasado, el 2020, que fue un año bastante duro para todos los deportistas, para todo el mundo en sí. Contanos cómo viviste ese año, si se te hizo difícil no ir a entrenar por el tema de la pandemia. Sí, de verdad, sí, se me hizo bien difícil, fue bien duro. También porque, a pesar de todo, estuve súper fuera de condiciones. Pasé por COVID también. Eso me dejó súper fuera de todo. Yo sentía que tenía aire, que ya no tenía condiciones. Me la pasaba aquí encerrada en la casa. Trataba de hacer mis ejercicios aquí, pero no es lo mismo. Entonces, cuando ya volvimos, retomamos, fue bien difícil de nuevo, porque sentía que las condiciones no eran las mismas. Y es bien duro que hace quieto cuando uno siempre se la pasa activo. ¿Y cuál fue por ahí tu motivación en ese tiempo sin jugar, en ese tiempo sin entrenar? En verdad, yo decía que todavía no había cumplido mis sueños, no había cumplido mis metas. No me podía quedar así. Entonces, yo decía, este año, este año, tienes que llegar, tienes que hacer algo, tienes que resaltar, tienes que hacer algo más. Y bueno, con el favor de Dios, pienso yo, fue eso lo que me ayudó a seguir haciendo las cosas mejores. ¿Y sentís que ese, por ejemplo, tu peor momento como deportista o viviste otro? Sí. No, por ahora creo que no he tenido que me sienta tan mal como deportista, pero sí fue eso, porque en verdad sí fue bien difícil. ¿Y tu mejor momento como deportista? Creo que es ahora, la verdad, a pesar de todo, cuando una puerta se cierra, otra se abre, yo creo que ahorita estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera futbolística. ¿Y el momento más feliz dentro del fútbol? Para mí, entrar a una cancha, eso es felicidad. A mí se me olvidan los problemas, se me olvidan todo, estar con mis compañeras y profesores, en verdad eso me dio mucha emoción. Y un entrenador que te motivó a seguir, tu primer entrenador, contanos cómo fue, qué cosas te enseñó, cómo arrancaste, porque nos contaste que no sabías nada. Y ahora, contanos cómo fue ese entrenador y qué significó para vos. Gracias. 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 Gracias.